Mariano, ¿cómo ha sido el inicio de semana? Imagino, bueno, con un golpe psicológico importante después de dos derrotas. Empezamos bien, era importante ganar este partido. Me parece que cambiamos un poco la imagen. Tuvimos mucho orden, que fue lo que hizo que ganáramos el partido, si bien por ahí tanto en el juego no tuvimos la pelota, pero sí fuimos un equipo ordenado que presionó mucho y que golpeó en los momentos justos. ¿Cómo se trabajó en la previa? ¿Fue un enfoque mucho más en la UCA de resultados que anteriormente? No, trabajamos igual que toda la semana. Obviamente que con el agregado que teníamos que ganar y obviamente fue lo que se hizo hincapié. Mariano Maxi dijo en zona mixta después del partido no jugamos bien pero llegamos e hicimos los goles. ¿Hay que aprender a ganar cuando el equipo por ahí no encuentra su mejor versión? Sí, sí, como te dije, fuimos un equipo ordenado, no tuvimos la pelota. Bueno, pero en los primeros 30 minutos les llevó bastante defensa, no fueron muy sólidos. Más allá de que encuentran el gol rápido, pero es como que hasta que cambió el sistema, según dijo Kudelka, les costó que el partido y el desarrollo del juego sea parejo. Es como que tenía mucha posesión, defensa y los atacaba. Sí, sí, por eso te dije. No fuimos grandes protagonistas con la pelota. Sí tuvimos orden, si no hubiese sido peor. La defensa juega bien, eso no hay que descubrir nada. Después, cuando paramos a tomar agua, reordenó un poco más el equipo otra vez. Si no, capaz que hubiesen generado más situaciones. Tenés razón en lo que vos decís, pero como te digo, siempre el orden se mantuvo. Si no hubiese sido otro por ahí al final. Bueno, ahora en todos los partidos hay bajas y es un poco el desafío de no extrañar a Julián Fernández, que llegó a la quinta amarilla, como quizás el equipo por momentos lo extraña Cachabue, es como que se cayeron los dos, el doble cinco. Sí, hay jugadores que lo pueden reemplazar. Jugó Lupita, jugó Aníbal. Me parece que tenemos un plantel como para tener un recambio. Sí, por ahí son jugadores importantes dentro del funcionamiento del equipo, pero me parece que hay jugadores dentro del plantel que pueden suplantarlos. Mariano, te pregunto cómo te sentís personalmente y cómo sentís un tema que Cudelka habla permanentemente, que es de la competencia interna, en un lugar en donde detrás tuyo abundan nombres, abundan apellidos, pero pareciera que no hay ninguno que se ponga como el segundo rápidamente. Bueno, a mí me está tocando jugar, es el momento que estoy pasando, atrás mío está Mateo Yigüela, está Lea Grimi, también está Gaby Bávez. Obviamente que cuando el técnico de sí disponga, ellos estarán preparados. Me parece que dentro del plantel hay mucha competencia y eso es lo que está haciendo más competitivo todo. ¿Te sentís cómodo en el día a día, en el durante de Newell's? Sí, sí. Sí, porque tenemos un lindo grupo, todos tiramos para el mismo lado y estamos haciendo eso, demostrándolo en la cancha. Mariano, ¿qué vieron de Argentinos? Un equipo que llegó a lo más alto de la tabla y que bueno, ahora acá, no le ha podido ganar a defensa y ha sido goleado por San Lorenzo. En un escenario particular, por las dimensiones siempre la cancha de Argentinos. Sí, ellos son un equipo que a partir del orden, después tienen jugadores de buen pie y contragolpean bastante. Hay que tener cuidado con eso. Obviamente que nosotros saldremos a hacer nuestro juego como cada partido. ¿Qué perfil de equipo creen que van a enfrentar? Y bueno, por ahí, ¿qué partido le conviene a Newell desde el formato para conseguir el objetivo máximo? Que seguramente será volver a ganar de visitante después de haberlo conseguido en patronato. Últimamente los partidos lo están definiendo los detalles. Tenemos que estar un poco más ordenados que por ahí el partido anterior, por el espacio de la cancha y obviamente aprovechar cada situación que tengamos. Es clave otra vez la pelota parada, le digo porque con tu pegada, con la pegada del gato y bueno, con el buen juego aéreo, un alto porcentaje de los goles, principalmente en el arranque del campeonato, vinieron por detenidas o jugadas indirectas a la salida de balones detenidos. ¿Es una cancha que por ahí te permite esto? Sí, obviamente. Nosotros tenemos jugadores de buen juego aéreo, Cristian, Rodrigo, mismo Santiago. Por ahí no directamente, pero sí de segunda jugada, hemos convertido goles. Me parece que es algo que aprovechamos bastante. Mariano, esa falta de intensidad que tiene el equipo, que se ha demostrado en los últimos partidos, ¿se le puede agregar ahora tal vez a esa falta de intensidad un poco más de orden? Tal vez no ese juego directo que tenía, sino un poquito más de toque. ¿Intensidad por qué? Digamos que, bueno, el último partido con Boca, después tuvieron más efectividad que buen juego. Con Boca me parece que jugamos mejor que ellos. Sí, con Gimnasia jugamos un mal partido. Con Talleres no nos faltó intensidad, nos faltó claridad. Y el último partido con Defensa no nos faltó intensidad y lo que sí nos faltó fue el juego. Mariano, ¿sienten que por ahí la Defensa es la línea más consolidada del equipo? Porque Frank, por lo general, toca en la mitad, han jugado casi todos los delanteros, sin embargo la defensa, incluido el arquero, es como que por ahora es intocable. Más allá del funcionamiento y del rendimiento, ha salido Nadalín por lesión y después ha regresado al equipo. No, me parece que nadie es indispensable acá. Sí, por ahí es donde menos se toca el equipo, pero no es indispensable ninguno dentro de la cancha. Mariano, el otro día Cuberca hablaba de la noche, perdón, de los horarios de partido y justamente este partido contra Argentina va a ser de noche. ¿Crees que en este calendario del año empiece a influir todo lo que tiene que ver con los horarios y la temperatura? No, no. Por ahí sigo un poco con el tema del calor, que se fue en partidos un poco más tarde. Me parece que hay lugares donde hace mucho calor para jugar, Santiago del Estero, Tucumán, mismo Córdoba, acá también. Entonces, por ahí eso influye un poco a que bajen las temperaturas y se puede hacer más agradable que también la gente vaya a la cancha. ¿Te asustaste cuando dijo la noche? Pensaste que te iba a preguntar. Sí, no sé por dónde venía la pregunta, me mató. Mariano, a ver, lo bueno de la experiencia con jugadores que ya tienen un recorrido en primera, pero bueno, también un jugador, un plantel de un promedio de edad de jugadores cercano a los 30 años. Profundizando un poco la pregunta del colega y principalmente por lo que dijo Frank el otro día que por ahí no podían hacerle presión alta a defensa por los jugadores que están en cancha y porque físicamente no pueden desplegar por ahí esa situación. ¿Sienten que físicamente no son superiores a los rivales que el equipo por el momento siente por allí esa experiencia y esos años? No, me parece que tenemos dentro de todo una buena mezcla entre experiencia y juventud. Sí, por ahí a la hora de presionar nos está costando. Por eso te decía, no lo... no me parece una cuestión de intensidad sino una cuestión de por ahí nos manejan bastante la pelota como era defensa que tienen los movimientos muy aceitados ya y nos costaba la presión no así correrlos si bien llega un momento donde no podés correr para todos lados y no podés presionar en toda la cancha. ¿Pero se sienten óptimos físicamente en lo colectivo? Sí, sí, obviamente llegamos bien en los finales de los partidos por ahí bueno obviamente como decís hay jugadores que por ahí corren demasiado y llega un momento en donde obviamente se cansa.